No preparé palabras, pero mientras las escuchaba digo, es un momento histórico para los que hacemos la técnica para los que estamos, para los que estuvieron para los que pensamos este espacio tantas veces, de distintas maneras y bueno, nunca imaginamos inaugurar algo tan hermoso sin nuestros jóvenes, ¿no? Por supuesto que estamos los chicos de secto, pero como decía Juan fue ese patio colmado de chicos y chicas que bueno, que hace que este momento sea de plena felicidad pero con un pequeño sabor amargo de que no podamos estar todos, ¿no? Y me acordaba también ese acto en el profesorado cuando don Jorge Placenzotti públicamente asumía el compromiso de ayudar a la técnica con este proyecto nunca imaginamos que ayudar a la técnica era hacerte cargo del proyecto superó nuestras expectativas, digamos, ¿no? Y bueno, después Juanjo que tomó la aposta y siguió con esto eso habla de que cuando hay decisión política y voluntad política, digamos se apoyan las instituciones y bueno, ya vendrá el tiempo de festejar a lo grande como corresponde con toda la pivada adentro del Zoom y la música y los juegos y la familia porque eso es algo que se esperó tanto que se pensó y se imaginó tanto que bueno y aparte le debemos una placa no sé si se acuerda, señor director que dijimos que este Zoom iba a llevar una placa se lo debemos, no nos olvidamos de eso así que bueno, como vice, como docente y como personal desde hace más de 23 años en esta escuela la verdad que es un momento que emociona y que sin duda cuando podamos lo vamos a festejar porque es histórico